El Baraná está más cerca, el lugar está arriba. ¡No, no te queremos! ¡Uhhh! 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 ¡Se cae en la hombura! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Jajaja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué te apagamos? ¿Cómo que este que este va calentito? Para hacer para calor Espérate que te estás enviando ¿Verdón? ¿Estás a cocer ahí?